Hola a todos chicos y chicas, hoy en este nuevo video de Pokémon Púrpura Como sabréis, perdí la partida Entonces vais a ver otros Pokémon Por ejemplo, mi escala está totalmente evolucionada Ya no es el primero Luego, como Pokémon en las cajas Pues tengo Tengo en la caja 5 Pero ya tengo Por ejemplo Ya tengo el Coridon Ya me han pasado algunos Pokémon Ya tengo estos Vale, ya he hecho las crías Los dos Pokémon de eventos Bueno, los dos campeonatos Me han pasado un Persia Pero me lo pasaron al nivel 100 Entonces lo quería para el día de pago Pero bueno, aquí tengo al Fletchinder Con cuerpo Llama Y el Ditto para los juegos Luego tengo aquí Bueno, tengo aquí No sé Las cajas para intercambiar Vale, para intercambiar Pues los Pokémon de Los Pokémon pues exclusivos Vale Como esta gente Vale O por ejemplo el Coridon O más Pokémon Vale Y luego tengo los Pokémon normales Tengo los Pokémon normales Pues en las cajas Que habéis visto En las 5 En las 5 Bueno Eh, tengo aquí un sondaconda Bueno, en fin Vamos a la aventura Vale Vamos a darle candela He venido al gimnasio de edad leal Leudal Antes de nada Sí Me llamo Aníbal Perfectos Para poder retar a la señorita Enigma Nuestro líder de abrazos Se os habla de gimnasio Que conste Nada más y nada menos Que en aparecer en su canal Como invitado especial Enigma compagina su labor Como líder de gimnasio En el mundo de stream Lo que significa Que vas a participar En una de sus retromedicaciones En directo Procura que el público Se lo pase bien Lo entenderás Todo mucho mejor Cuando salgas ahí fuera Así que no te preocupes Mucha suerte Un momentito Tengo que irme Quiero Bajar un poquito El número de los juegos Más que nada Por temas de copyright Y no enciendo las luces Ni la U Porque Estamos a 30 grados Y son las 11 de la noche Gracias por conectaros Electrolitos míos Ha llegado el momento Que todo spray Bienvenidos a Que enigma TV Logotipo Me encantaría Meter algún logotipo así Ah bueno Mira Todos listos Pues empezamos Dejaos atrapar Con mi electrotela ¿Quién soy yo? Pues ¿Quién voy a ser? Yo Yo misma La gran Líder de gimnasio Enigma Joli chihuah En vez de con chihuah Electrolitos míos Joli chihuah Veo que dominas La jerga enigmática No me digas Que estás suscrito A mi canal Pues suscribíos Siento que te tengas Que enterar Si tan de sobretón Pero estamos en vivo Y en directo O sea que nos están viendo Desde todos los recuerdos del mundo Gracitillas Por venir al gimnasio Necesita a leudar Retarme a querido aspirante Después de esto Me hace mucho ilú Pero una diva Tan famosa como yo Siempre está muy ocupada Por eso solo hago Colaboraciones con gente Que tenga potencial Para hacer virales Mis directos Con gente que se tome Las cosas en serio Eso Si quieres hacer La combinación Compatición contra mi Te toca currarte Para ganarte a mis seguidores ¿Qué tenemos que hacer? Ah si me gusta Contestpar Sí Cuéntame de que va esto Perdón Que va a ser el señor Mengano Calleja ¿Calleja? ¿Eso es Calleja? Ah Ah el líder Ah el claver Vaya que he encontrado aquí No me diga que os conocéis de algo Menudo al giro argumental Electrolitos No sé Ni como se llama Si os soy sincera Me lo he encontrado Por la calle Y me ha molado su estilo Así que lo he invitado a participar Hoy jaja Se me van a subir los colores Bueno Volviendo a hablar del examen Y todo eso Espero que te guste jugar Escondiste Se va a esconder por ahí Y tendrás que buscarlo Usando las cámaras de seguridad Que hay por toda la ciudad Para probar el examen Tendrás que encontrarlo tres veces O kiss A que suena fácil Claro que voy a llamarlo Creo que voy a llamarlo Mengano Calleja Su escondiste es más secreto Mira Jesús Calleja Igual suena un poco engañoso Y si la lío parda Y me acribuye A no me gusta Va ¿Qué más da? Yo doy el pistolazo de salida Don Mengano Y esconderse toca Con todo lo que la liga Porque hemos hecho Por la academia No me queda otra alternativa Más que seguir la correctura Me da un poco de cosa Que tapar La cámara Porque tapaba aquí Listo Don Mengano Podemos empezar Cuando gustes Ya lo he oído Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj No anda falta Al lograr encontrarme Si, esta es fácil Bueno, bueno No me lo puedo creer Ni van a encontrar Un genio, figura, ídolo Más, tonte Antes de seguirme apetece Así que Voy a enfrentar Todos mis seguidores Porque me arrojé Cuando te elijo a ti Ah, mira, perfecto Entrenamiento Soy fan de Que enigma Me da la vida Charizard, Cangas, Canquerados Y Rayo El entrador al gimnasio Esteban te desafía Es uno de los Pocos aspirantes Que hay en este juego ¿No? Si, saco Paumot No es intimidación Me bajaste el ataque Pero bueno Voy a Sé que estoy muy Muy por encima Pero Madre mía La primera vez Que jugué al juego ¿Vale? Capturé un Paumot Con Lo capturé Con la habilidad Que tengo esta Hay Hay dos tipos De Paumot Uno con Hay dos tipos Tienen dos habilidades Y yo quería Absorción eléctrica La otra No sé cuál es Veo aquí Un filo negro Que no sé Si me gusta A ver 3080 Hemos ganado Hay un giro negro Aquí O sea Un filo negro A ver Déjame que ajuste La cámara Yo creo que se ve bien ¿No? No sé Si aquí hay un filo negro Si os fijáis Pero el filo negro Es aquí Yo creo que es normal Porque aquí no hay filo negro Y termina Y empieza donde está el triángulo Vale Nuestro próximo escenario Donde se esconderá el señor Calleja Tendrá que mover Cielo y Tierra Para dar con él ¿Puedo moverla acá ahora? Así, ¿no? Así, ¿no? Como Ah, vale Porque claro Si no lo encuentro Me ayuda No esperaba que lograse Destaparme y escondite Me deja de una pieza Vale Si no lo encuentras Te ayuda Vale El 2 Hidro Hidro Campeón Monstruo Enhorabuena Vale Pero me hace gracia Ponerme en la piel De Forera Troll Así que va a enfrentarte A otro de mis seguidores Listo Porque menecos Porque menecos Al turrón ¿Crees que me ganarás? A más Amos Parfavar Si tú me haces pupilla Yo te doy papilla Yo te voy a dar unas clases De español Isaac Te desafía Tiene también Un tina Hostia Esta mierda Tiene Tiene Levitación Es inmune A A Tierra Entonces Bueno Sé que voy muy Muy subido De nivel 3 Haz 3 Por favor Mierda Rayo carga No pasa nada Porque tengo Asocio electricidad Es que Pambo Tiene dos tipos De habilidades Vale Tiene dos tipos De habilidades Entonces La primera vez Que jugué Pues me saqué La socio electricidad Vale Y cuando yo Lo tuve que volver a empezar Porque Se me borraron En todos los videos Hice lo mismo Pero los capture Con la habilidad Mala Y me di cuenta Porque me hicieron Un ataque eléctrico Y me afectó Ya habéis visto Que aquí no afecta Vale Que aquí no me quitan vida Es por agodón Sí Para bajarme La velocidad No pasa nada Ah Y Bueno Sí Y poco más Vale Como tengo los Pokémon Más subidos de nivel Pues Pues va a ser Un poco más fácil Las cosas Vale Y también Hemos sido ganados Al menos Yo soy más friki De Enigma Que tú Zaska 3080 A ver También tengo que decir Que Que he dicho Ahora tan épica Señores y señores Una ronda de likes Para nuestro esperantillo Este chico Es un todoterreno Se han ventilado Las búsquedas Y los combates Como si nada Un segundín Que tengo que ajustar La cámara Segunda ¿No? La ronda final Será en la arena De combates O ocurre un lugar Más propio A mí no Podrás encontrar El señor Calleja Entre esta marabunda De gente Sí Está ahí En el barco A buscar se ha dicho Está en el barco ¿Vale? Está en el barco ¿Vale? Me has dejado sin habla Ojalá completes Un búsqueda de tesoro Con la misma facilidad Con la que me has sabido Encontrar a mí ¿Cuál es el botón De suscripción Al canal? Está que es Chabumo Hoy madre mía Y todo gracias A tu chispa A tu magnetismo A tu en fin Felicidades Para el propio examen Ha sido un juego De escondita Rojo vivo Normal que haya tenido Pegadita A la pantalla Atentísima gente De todo el mundo Y eso que la prueba Tampoco era para tanto Cuando me enfrenté a ti Voy a batir El récord de audiencia Pásate por la reacción Del gimnasio Cuando te sientas preparado ¿Vale? Si queréis Aparece el comentario En mi canal No tienes más que pedirlo Por esa boquita ¿Vale? Voy a curar Voy a curar Aunque solo A máquina Por He hecho Tres empujones No, 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 no No No, por favor A ver He hecho dos empujones No, dos de excavar Puedo hacer más empujones Más que excavar ¿Qué más da? Sí Venga Felicidades por aprobar el examen Te has ganado el derecho A retar nuestra idea De mucha suerte Sí, me quiero enfrentar Muy bien Permíteme acompañar Talena de combate Estoy pasando muy rápido Pero es porque Es la segunda vez Que lo juego Y para vosotros Va a ser la primera Veo aquí una línea negra Y aquí también Pero antes Pero antes Lo había cuadrado bien A ver No sé cuánto Supongo que No sé Mira La funda Del móvil Está chula ¿Tenéis ganas de string? Pues que comience El espectáculo Wow Enigma Gracias Dejaos a tapar Por mi electrotele ¿Quién soy yo? Pues que voy a ser Yo mismo La gran Líder de gimnasio Enigma Con Lichihua Electrolitos míos Lichihua 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 El high sube Y sube Porque empieza Que enigma Tv Se me ha llegado El agua Aquí tengo Y hoy tenemos Un invitado muy especial Un aspirantillo De altos vuelos Tan altos Como los de un Water O más Un recuaza No está Habla bien alto Para que te oigan Todos ¿Vale? ¿Cómo te sientas Aníbal? Vas a muerder El polvo Te ves mucho De ti mismo ¿No? Tienes madera de streamer ¿Te lo han dicho alguna vez? Sí Bueno ¿Qué me decís El instrumento? ¿Os apetece que hagamos La competición? Pues claro Pues claro Ganaza Parece que mis seguidores Se mueren de ganas Oh muchas gracias Por la donación Eléctrico Le han donado Pues ya sabéis Donando a mí también Mi Mi whatsapp Es el 64473289147 Pues a combatear Enseñame de lo que eres capaz Querido aspirantillo Mientras no tenga un tiramu La idea de Ignacio Enigma te desafía En verdad En verdad la desafío Yo no Tío Uno del tipo volador Volador eléctrico Dejemosle a mis queridos Espectadores del show Que se merece Una competición Megavoltaica Está al 23 Ojo eh Y tiene 4 Pokémon Vale Vale Se ha debilitado A lo mejor es porque Voy muy subido de nivel Es porque he tenido que Que Es porque he tenido que Vegetable Vale Es porque he tenido que Para 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 capturar Para encontrar este Bueno para tener este Paumo He tenido que Capturar un montón De Paumi Y evolucionar Los pistolas a agua Evitador ataque Excavar Ah no te mueres Dinamo Se carga Gracias al excavar Bueno Pistola a agua Yo creo que un empujón Es más que suficiente ¿No? Ahora mismo ¿No? Uno Se carga de electricidad Gracias al empujón Pero no sé De qué sirve La habilidad Ah antes Por aquí había un mosquito Vale Ahora si suben de nivel Vale Eh Saca luxio No cambio Vale Supongo que haremos El Con el gimnasio Y un poquito más Vale Vamos a ir A hacer Las Después de esto Iremos Me gustaría ir A ciudad Cántara Tengo Tengo también Muchos sitios Ya Volados Bueno He descuerto mucho Centro Pokémon Y he volado Me he dedicado A gasturar Pokémon Como un loco A intentar conseguir El equipo Que tenía En el original En los otros En los otros vídeos Va a sacar A Miss Mayus Miss Mayus Miss Mayus Es tipo Si Oh me voy La cosa pinta Un poco Chunguilla No 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 Nos vale Mandar Ánimos Electrolitos Miss Mayus Será Tera tipo eléctrico Esta mierda Tiene Levitación Será eléctrico Y Ah Chispa ¿No? Listo para ver Todo el poder De Enigma Muestra tu brillo Yombita No me falles Aquí era un empujón Clarísimamente Chispa Chispa Megas Megas Que algunas veces Cambiaban Las habilidades Por ejemplo Yo que se Blaziken No Había Megas Que tenían Otra habilidad Por ejemplo Mega Guard Metagross Que tiene Un cuerpo Puro Que impide Que bajen Las características Y luego Tiene otra Swampert Que tiene Nado rápido En vez de Corrente Matas No ¿Verdad? Ah Confuso De tipo eléctrico Cambiamos A ti Le cambiamos A ti He intentado Casturar muchos Pokémon Para O sea He casturado muchos Pokémon Para poder Conseguir otra vez Los que tenía He tenido que Casturar Pokémon Para que me pasara El Charizard El Samuroth Me han tenido Que pasar El Hundito Etcétera ¿Vale? ¿Veis? Aquí tengo Cosas Ahora curaremos Y Bueno Y me gustaría Conseguir la Cuarta medalla ¿Vale? Que es Quiero que era De tipo Hada Si no Si no me equivoco Estoy Super de ventaja Porque este es De tipo Siniestro El Mago Este es De tipo Siniestro El Paumo Es de tipo Lucha Tengo El Tengo El Dragón ¿Sí? Quizás Tiene la energía De un rayo ¿Qué digo? De un gigarayo Fulminante Ojo 4.320 Por ganar A lo mejor La cámara es muy grande O debería ponerla En otro lado La cuestión es para Aníbal Voy a grabar Varios vídeos seguidos Aníbal Guau Guau Genial Los dos Me fastidia admitirlo Pero he morido el polvo Gracias por los ánimos Electrolitos míos Pero ahora por vencer A esta rena de internet Aníbal Te merece un premio muy especial Un pie Que no Es broma Te has ganado una medalla De gimnasio Listo para removerar El botón de captura De pantalla Electrolitos mío Queda una nueva carpeta En vuestras cabecitas Y guardar una copia De seguridad De esta escena Porque queréis Recordarla para siempre Ya está Como has conseguido Tres medallas De gimnasio Ahora podréis capturar Más fácilmente Cualquier Pokémon Dasteneber 35 Y encima Siempre te harán caso Guau Esta foto Lo va a petar Te lo digo yo Toma Quiero darte las gracias Con una MT Volte o cambio ¿Vale? Tras atacar al usuario Vuelve a toda prisa Para dar paso A otro Pokémon del equipo Con vida y vuelta ¿A qué ha sido un enfrentamiento Electrizante? Si te has quedado sin palabras ¿A qué esperas? Suscríbete a mi canal Aquí Electro streamer en vivo En vivo y en directo Dejaos atrapar Por mi electrotela ¿Quién soy yo? ¿Quién voy a ser? Yo misma La gran Líder enigma Chao Nora Chao Chao Venga Otra vez Estaré En el gimnasio Me podrían dejar fuera Pero me dirán Estoy en el gimnasio Muchísimas gracias En fin Disculpa Si no me equivoco Has tenido la oportunidad De esta Si Dime ¿Tienes esta? Si Quiero ser campeón Me complace saber Que ese es tu objetivo Posee un talento excepcional Para ser tan joven Así que espero que aspires A lo más alto Perdón Tendría que haberme presentado Antes Me llamo Sagita Y presido la liga Pokémon La organización que tiene Todos los gimnasios Si continúas haciéndote Con la mayoría de gimnasios Supongo que tarde o temprano Nuestros caminos Volverán a cruzarse Hasta entonces Tensión La mejor de la suerte Sin tu aventura Ah Iba a hacer Iba a hacer Las clases Iba a hacer Las clases Pero Pero claro Lo tengo que hacer También en cámara Y no sé cuáles Tengo hechas Así que Haré un vídeo De todas las clases De biología Vale Comunicar El resultado Y la recepción Tengo que decir Que he ganado En la recepción Vale Ah vale Hay una nueva clase disponible ¿Veis? Me gustaría Hacer las clases Antes de la liga Pokémon Porque supongo Que se Bueno Porque se seguirán Desbloqueando En una nueva clase Porque se seguirán Desbloqueando Clases Vale Se seguirán Desbloqueando Clases Y cosas Vale También También he capturado Mucho He peleado Mucho Para obtener Las cosas De Los objetos Para crear MT Por ejemplo Las plumas De Zayda El Carbo Vale Y cosas así Vale Vamos Hacia allí Pero vamos a ir Por aquí ¿Puedo ir por aquí? Vale Supongo Que contra este Peleé Pero claro Como estamos Haciendo De nuevo Tengo que No quiero trabajar No sé Contra Que entrenadores He peleado Ni contra quienes No he peleado Entonces voy a pelear Contra todos Es que no sé Contra quienes He peleado Contra quienes No he peleado Bueno Algunos si los tengo Claro Por ejemplo Ah mía Podría haberle hecho ¿No puedo cambiar De Pokémon? Vale Es más rápido Que yo Mierda A lo mejor Cerrojo O Metallica Podría haberme He hecho un brillo Más Y a ver Y a ver Me he destruido Totalmente No sé Los que sí sé De los que sí estoy seguro De los que he peleado Sé que son Los de Los del principio Lo de Bahía Y todo eso 4 Mira Ese Tauro Es más grande Que el otro Aquí Ese lo tengo Se lo tengo Bueno Eso es arriba Tengo que ir más arriba Y bueno Superball Siempre viene bien A ver A ver Que Pokémon Me viene bien Porque Es un Bruxish Este Tipo Planta Tipo Vale Cambiar Pokémon Obviamente Es tipo Planta Me No No Cambiar Pokémon Cambiar Pokémon A ver Para un ignio Este tipo Planta Este tipo Volador No No ¿Qué dices? Afrontar En solitario Es que necesito Hacer incursiones De nivel 5 Para desbloquear Las fuertes A no ser que me inviten Obviamente Pero claro Es que Tengo prisa Porque tengo que desbloquearlas Para poder hacerlas yo solo Porque si no Me tienen que pasar un Pokémon Y me tienen que hacer la cría Y todo eso ¿Vale? Voy a hacer Llamarada directamente Creo Creo que tengo Bruxish Aquí en este juego Es inútil Capturar Pokémon Es tontería ¿Vale? En este juego Capturar Pokémon Es tontería Porque con las teras O sea Con las Con las incursiones Estas Con las incursiones Estas Puedes capturarlos Todo Y además Cambian con un Tera tipo ¿Vale? Un Tera tipo Diferente Bruxish sería Agua Es agua Sí Con su Tera tipo Creo que sería Agua ¿Vale? Lo atrapo Lo atrapo porque Uno No sé si lo tengo Y dos Si lo tengo Me quedo con este Y el que tengo Sería intercambiado Tengo varios Pokémon Repetidos De algunos De Tera incursiones Y otros salvajes Me quedo con los Teras E intercambio Los otros Porque este Este era tipo Planta El otro sería Tera tipo Agua Como siempre Puedo capturar Un Pokémon O puedo hacer Una cría Con los bocadillos Y eso Diente Bruxish B Pluma Mucra Tera tipo Planta Trozo estrella Para vender Polvo estelar Para vender También Y van subiendo El nivel De las De las De las Incursiones Vale Ahora sabremos Si lo tenemos Pokémon registrado No lo tenía 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 Vamos por aquí Me Casi Ahora cogemos Por aquí Por aquí Quiero ir allí Mira Tengo eso Si lo tengo Piedra Fuego Eso es un Pokémon Por favor Un Meowth Es un Meowth Es un Meowth Un Broly Que no me interesa En lo más mínimo Estoy buscando Meowth Aunque Si podría hacer Un huevo Pero Requiere dinero Ah Bueno El bocadillo Podríamos hacerlo Me da mucha pereza Ahí Eso es de tipo Tierra Y es un Mosley Vamos a ir Por aquí Ahí No vamos a llegar A ningún lado Leo Eh Ahí hay algo Una valla de tamate Eso es Una tera Tipo bicho Pero claro El Pokémon Que Necesito cosas Para vender Entonces Vais a ver Esto es Es un Painwood Tipo bicho Eso es uno Hada Sé que voy a ir Muy lento Pero como tengo Los Pokémon Un poco más alto De nivel De lo que debería Esto es De tipo Hada Afrontar Cambiar de Pokémon Cambiar de Pokémon Necesito algo De acero Tienes cabeza hierro ¿Vale? Eres lucha Bueno Eres lucha Se tiene Nada 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 Esto lo tengo que cambiar De sitio Hemos dicho que si Ni este No Es hada Lanza mugre No Me quedo con este Y le meto Un 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 Cabeza hierro ¿Vale? Es hada ¿Verdad? El psíquico es un ojo Bueno es que No lo veis No quiero A ver si Podría cortar un poco Por los lados Para que no se me vieran Los hombros Tanto Es decir Que se enfocara De aquí Para acá Y de aquí Para acá Por suerte Como están al nivel 100 Caen de un golpe Mira Uno tipo veneno Luego tengo dos acero Mira Cabeza hierro Y ya está Por cero Por esta Vale Creo que este No lo tengo Bueno Diría que no lo tengo Estamos haciendo un poco De todo Ojo 28 minutos Pues lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Ya mismo Ah Para que no me pase Lo de la otra vez Lo de borrar los vídeos O sea Para no perder los vídeos Lo que voy a hacer es Grabar Grabar Por ejemplo Dos o tres horas seguidas Grabar dos o tres horas seguidas Editarlos Y subirlos Ah No he vendido las cosas Vale O sea Así que Vale Vamos a guardar Mira No lo mira ¿Veis? Y además De la tipo hada ¿Forma falsificada? Es la forma más falsificada Contra este Mira Aquí El director clave Esta vale Encantador No mira Pues contra este Peleado Vale Vale Creo que era por aquí Es por aquí Que subes por algún lado Un lado tienes que subir Creo que es por ahí Y subes por algún lado Esta es la tela de pobicho Pero allí hay algo Porque la tela de pobicho Es ahí Es un pengo Eso no sé lo que es Eso es un pokémon Un tediusa No tengo tediusa No tengo Mosflete estático Ahí lo tengo Pocón débiles Es que De un golpe Me lo cargo Le voy a enseñar otra vez Mosflete estático Por Por excavar ¿Vale? Para estar Pokémon Que me podría salir De incursión Sí Seguramente Pero Necesito los materiales Cuando está tranquilo Le va a estar a la merce La zarpa Impregnada en miel Para recuperar la sonrisa Cuando estén tranquilos Ojo Tranquilo No es triste Podríamos decir Nervioso Vale Tengo datos Recordar Mosflete estático Y le quitamos Me haré vital Vale Le vamos a quitar Pero es vital Mira un Que dilema Eso es A ver Voy al pueblo Voy a por la alta mía O a disfrutar del arte O a ciudad leudal A perderme en la metrópolis En el metrópolis El estudiante Vicentín Te desafío Mira ahí hay un objeto El estudiante Vicentín Saca Brawl Vale Ni Luch Vale Tengo que irme con algo De tipo eléctrico Porque es inmune a la lucha Vale Va Pero está el 19 Yo estoy al 30 y tanto Cae Ha caído un golpe No sé si Necesito dinero Tío Tendría que haberme preocupado Más por mi estrategia De combate Me gustaría tener El Moneda Amuleto Oh Cepita Mira Joder He dicho Me gustaría tener dinero Y ya sale Vale Este era tipo agua Es un bar Vale Nada Vale Vale Aquí Ciudad leudal Vale Podríamos Volar aquí Mira Senda legendaria Medalla dominante A cero Podríamos ir aquí Perdestino Y vamos a curar Pero lo vamos a dejar Curamos Lo dejamos Porque me he dado cuenta De que Es que tengo que encender La luz Tío Voy a encender Me he dado cuenta De que necesito La senda dominante Porque así Mira y dos Tiene habilidades Como Volar Volar Correr más rápido Escalar Y siempre viene bien Vale Pero bueno Lo dejamos aquí Vale Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós